¡Feliz Navidad! No hay plata ¡Feliz Navidad! Todo está bien, no te tienes que estresar A ti y yo sola no te... Ayer te vi solita Esa carita bonita ¡Feliz Navidad! Solo, dime hasta cuando Te sigo despertando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando ¡Un, dos, tres, va! ¡Suscríbete al canal!